Hay una cosa muy grave, miren, difícilmente una sociedad se prepara para recibir este tipo de criminales. ¿Qué es importante? Ellos se sometieron a un proceso. Ahora lo que debía hacer la justicia es seguimiento para garantizar que no reincidan. Y yo le hago una pregunta a los colombianos. Todos los que decían que ocho años para los paramilitares era impunidad, porque hoy callan cuando para las FARC se está exigiendo cero día de cárcel. Nosotros exigimos verdad, justicia y reparación. ¿Sabe qué falla hoy? Que nuestro sistema judicial no ha tenido la capacidad para escuchar todas las versiones y para sentenciar a todos los culpables. Eso lo hemos visto, no solo con los paramilitares, sino con guerrilleros que en esa época se desmovilizaron como carina. Entonces, necesitamos que haya un mínimo de justicia, que confiesen los delitos, que haya verdad, que haya reparación a las víctimas, pero reparación con plata de los victimarios, no de los colombianos de bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!